nueve de este espacio de la comunicación. Bueno, para todo el mundo le recuerdo en triple W punto radioformula punto com, YouTube, Grupo Fórmula Oficial, Facebook, Oscar Mario Beteta y Radio Fórmula Bajío, Instagram, arroba Oscar punto Mario Beteta, Twitter, arroba Mario Beteta, el número de WhatsApp con cincuenta y cinco ocho dos tres dos noventa cuarenta y nueve con cincuenta y cinco ocho dos tres dos noventa cuarenta y nueve. Bueno, y a partir de este lunes, esta emisión se escucha por tres frecuencias más en el estado de Jalisco, estamos en Tamazula de Jordano, en Jalisco, en la noventa y siete punto cinco de FM, en la ochocientos cuarenta de AM, y en Autlán de Navarro, Jalisco, en la noventa punto nueve de frecuencia modulada. Saludos al estado de Jalisco. Por tercer día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial realizan protestas y cierres de oficinas en gran parte del país por la posible desaparición de trece de los catorce fideicomisos con los que cuenta este poder autónomo. En la Ciudad de México pidieron a senadores echar atrás el dictamen aprobado por diputados convocaron a una marcha para el domingo del Monumento de la Revolución al Zócalo y votaron a favor de un paro nacional de labores que se prolongará hasta el próximo veinticuatro de octubre. Las manifestaciones se replicaron en veinte estados del país. Hay tres fideicomisos que nos afectan, que es el de salud, el de estos médicos mayores, y la otra es en la de las pensiones, cuando nos jubilamos las pensiones que nos otorgan, y en la infraestructura. Lamentablemente este ataque ha sido porque el Poder Judicial de la Federación tiene una labor muy importante, que es la de vigilar que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo se apeguen su actuar a la Constitución. La cuestión de la Constitución es un privilegio. El único privilegio que se tiene es el privilegio de servir a los mexicanos. Ahora resulta que la verdad absoluta es el inclino de Palacio Nacional. Pueblos de México, despierten. El presidente López Obrador alerta que el Poder Judicial alista con diputados de la oposición acciones para tratar de anular la decisión de legislativo y declarar inconstitucional la extinción de 13 fideicomisos que quitan privilegios a jueces, ministros y magistrados y que significaría ahorros por 15 mil millones de pesos. Resulta que va a ser nulificado y van a presentar los legisladores de la oposición un recurso para declarar inconstitucional y quién va a declarar inconstitucional. Por eso convoco, llamo a los abogados, a los constitucionalistas. Quiero escuchar la opinión de los jurisconsultos del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. Quiero escuchar la opinión de los de la barra de abogados, de los colegios de abogados. No ahora, ¿eh? No ahora. Cuando se consuma el agravio, el agravio y la violación flagrante a la constitución. Bueno, en tanto, en redes sociales, ministros informan que van a promover, ex ministros informan que van a promover un juicio de amparo para apoyar en la defensa legal a los trabajadores. Durante una ponencia en la UNAM, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, dijo que es mentira que los fideicomisos beneficien a los ministros y advirtió que hay intereses políticos y de particulares que en estos momentos buscan desacreditar al Poder Judicial. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México. Con 260 votos a favor, 195 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba en lo general el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. El documento establece, entre otras cosas, que la Federación percibirá un total de nueve billones de pesos por concepto de ingresos, monto superior en cuatro por ciento respecto del 2023. Estima que el PIB crecerá entre 2.5 y 3.5 por ciento, que el precio promedio del barril de petróleo de la mezcla mexicana será de 56 dólares con 70 centavos por barril y que el tipo de cambio, 17 pesos con 50 centavos. Además, la Cámara de Diputados aprueba con el voto de Morena y sus aliados la Ley Federal de Derechos para el 2024, que incluye la creación de tres fideicomisos que serán administrados por las Secretarías de la Defensa y de la Marina. A doce días del inicio de la guerra entre Israel y Hamas, el presidente Joe Biden llega a Israel para reafirmar su compromiso con el pueblo de esta nación tras los ataques del grupo Hamas. El mundo sabrá que Israel es más fuerte que nunca. Y mi mensaje a cualquier estado o cualquier otro actor hostil que esté pensando en atacar a Israel sigue siendo el mismo que hace una semana. No lo hagan. No, no. Hamas no representa al pueblo palestino. Hamas utiliza a familias inocentes en Gaza como escudos humanos. Bueno, hoy el periódico El País destaca lo más importante que sucede en Oriente Próximo y dice que se acerca al abismo. La espiral bélica desatada por el bárbaro ataque de Hamas contra Israel el día 7 se circunscribe de momento a un conflicto entre el Estado israelí y la Franja de Gaza, pero la naturaleza de la pugna y la respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu que ha provocado una ola de indignación por medidas como el recorte del suministro de agua, alimentos, medicamentos y electricidad incompatibles con los principios del derecho internacional humanitario. Las reglas, pues, cuando hay guerra, alimentan un incendio con graves riesgos de extensión. La región, dice este artículo, este análisis del periódico El País, la región está a punto de hundirse en el abismo. Así lo advierte también el rey Abdalá de Jordania antes de la explosión que golpeó un hospital de Gaza provocando cientos de muertos e inflamando más aún los ánimos. Las posibles vías de expansión del incendio son claras. La principal es la entrada en el conflicto de Hezbollah. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bueno, decía que hoy el periódico español El País dice que Oriente Próximo se acerca al abismo y, entre otras cosas, menciona que la posible vía de expansión de esta guerra que podría incendiar a la región son bastante claras y que la principal, la más delicada es la entrada en el conflicto de Hezbollah, partido milicia líbanés con mucha más fuerza militar que jamás y con estrechos vínculos nada más y nada menos que con Irán. La media luna que une el sur del Líbano y Terán engloba otros puntos de riesgo como las milicias presentes en Siria y también en Irak que incluyen miembros del propio Hezbollah de la Guardia Revolucionaria Iraní o grupos combatientes con efectivos procedentes desde Afganistán o Pakistán. Por ejemplo, fíjese, señala el país el número de efectivos de fuerza de la zona. Israel tiene 170 mil militares en activo ya tiene a 300 mil reservistas listos, uniformados y casi 200 mil en imaginaria. Israel entonces cuenta con más de 600 mil hombres armados listos para lo que se puede ofrecer en cualquier momento. Jamás, que es la fuerza que controla la franja de Gaza, entre 15 y 20 mil en activo. Hezbollah en Cisjordania entre 25 y 50 mil, aunque el líder de Hezbollah ha dicho que llegan a 100 mil. Y el país que puede incendiar el conflicto si se siente agredido, léase Irán, cuenta con casi un millón de efectivos militares entre miembros del ejército que son más de 600 mil y también 400 o casi 400 mil en la reserva. Otras consecuencias son, por supuesto, el estallido de protestas violentas en Cisjordania con la posible desestabilización de la autoridad palestina, así como un renovado impulso de acciones de corte terrorista. Ya ve que en estas últimas horas o en estos últimos días ha sido desalojado el Museo de Louvre allá en París y el Palacio de Versalles por amenazas de bomba. Dicen, esto se puede ir extendiendo, expandiendo a muchas partes del mundo, principalmente a las grandes capitales europeas y también a ciudades importantes en los Estados Unidos. En cuanto al mundo árabe que desde hace tiempo se encamina a una normalización de relaciones con Israel, el riesgo no es militar, sino la ebullición de ira ciudadana que puede ser parte del cálculo de otros actores. Y bueno, pues da también el país una breve radiografía de las capacidades militares de cuatro actores claves en este marco. inicia obviamente con los dos protagonistas de la contienda Hamas e Israel y también luego se va a Hezbollah y a Irán envalentonado por un eje de confrontación con Occidente cada vez más explícito pero también Irán con apoyo de Rusia y de China. y aunque Israel es la principal potencia militar con clara ventaja con respecto a sus adversarios en términos de capacidades su gasto anual en defensa es cuatro veces superior al de Irán y es incomparable con los limitados recursos de los que disponen Hamas o Hezbollah pero repito hay que estar muy atentos a la forma como se estructura o a la estructura del número de efectivos militares en Israel que repito llegan a casi seiscientos mil entre activos y reservistas Hamas veinte mil Hezbollah hasta cien mil e Irán casi un millón interesante pues esto que destaca hoy el país en donde dice que Oriente Próximo se acerca al abismo da el balance de las fuerzas ante el riesgo de una escalada bélica y también las tácticas de guerrilla urbana de Hamas el amplio arsenal de Hezbollah y el respaldo en la sombra de Irán que desafían la superioridad militar de Israel delicado el asunto allá en Oriente Próximo y esto apenas inicia bueno con qué vamos con qué vamos ah bueno pues vamos a ahora a cambiar de tema y a platicar con la maestra Mariana Campos ella es directora general de México Evalúa Mariana muchas gracias buen día bueno la organización civil México Evalúa da a conocer que la caída de los ingresos petroleros durante el actual sexenio ha llevado a una deficiencia en las políticas públicas que se aplican al analizar los puntos clave del paquete económico dos mil veinticuatro se destaca que la recaudación petrolera ha venido disminuyendo constantemente desde el dos mil doce y no se espera que cambie la tendencia en el dos mil veinticuatro al aprobarse la ley de ingresos los ingresos petroleros tendrán una caída del veinticuatro por ciento en comparación con los ingresos aprobados para este año dos mil veintitrés y más de once por ciento por debajo de lo estimado al cierre del año yo quisiera Miriam comenzar bueno primero afortunadamente la economía o el grueso de la economía mexicana está despetrolizada pero la situación tan endeble administrativa operativa financiera contable por la que atraviesa Pemex le sigue pegando a las finanzas públicas así es Oscar Mario creo que debemos partir de un indicador que calculamos sobre el crecimiento total de los ingresos públicos que ya con el estimado de crecimiento de los próximos años del próximo año pues ya podemos tener el total del sexenio y compararlo con lo que ha pasado en sexenios anteriores y lo que encontramos es que el total de los ingresos públicos incluyendo los tributarios los petroleros van a crecer únicamente seis punto cinco por ciento y el promedio de crecimiento de los tres sexenios anteriores fue de veintiún por ciento entonces estamos ante una situación de una de un muy bajo crecimiento de los ingresos y bueno pues los gastos algunos de ellos porque también se han experimentado recortes en distintas áreas han crecido de manera importante quiero mencionar la situación de Pemex que bueno pues el gobierno federal ha tenido que darle recursos del presupuesto de manera creciente eso también está presupuestado para el próximo año bueno regreso a platicar con la maestra mariana campos directora general de esta organización civil méxico evalúa da a conocer que la caída en los ingresos petroleros este año ha llevado a una deficiencia en las políticas públicas que se aplican de aprobarse la ley de ingresos que así será en la mayoría de sus de sus apartados tendrán una caída los ingresos petroleros del veinticuatro por ciento en comparación con los del dos mil veintitrés y once por ciento por debajo de lo estimado al cierre del año bueno decíamos mariana que aunque desde hace ya mucho tiempo después de los efectos positivos del tratado de libre comercio méxico eeuu y canadá pues hace ya casi que son treinta años la economía mexicana comenzó a despetrolizarse pero bueno pues es un rubro todavía muy importante que afecta a las finanzas públicas adelante mariana así es oscar mario comentábamos que pues tienen muchos años de ir a la baja los ingresos petroleros y lamentablemente no ha habido a ver porque porque si puedes comenzar por el principio cuál es la principal causa dices van a la baja los ingresos petroleros a ver si la principal causa es la caída en la producción petrolera que viene sucediendo desde el año 2005 y aunque hemos tenido algunas ocasiones de algunos años en donde este el precio del petróleo nos ha favorecido pues en realidad esta producción que ha ido a la baja no nos ayuda otro aspecto desde el 2005 mencionas desde el 2005 porque dinos por qué bueno Oscar Mario lo que pasa es que pues hemos ido agotando los yacimientos que habían especialmente el de Cantarell y esto ha hecho que pues vaya hacia la baja y no este digamos yacimiento no ha sido sustituido por uno de esa magnitud creo que es importante mencionar que entonces los gobiernos han hecho esfuerzos los últimos gobiernos en hacer algunas reformas fiscales la más importante la que hizo Peña Nieto para tratar de levantar los ingresos tributarios como tú sabes este gobierno no lo hizo y entonces pues han crecido muy poco los ingresos totales esto nos ha metido en una situación complicada porque a la par pues tenemos a la empresa Premex muy emproblemada la cual ha tenido también que dejar de darle ingresos al gobierno se le ha tenido que dar dinero desde el presupuesto todo esto ha complicado las finanzas públicas en un escenario en donde crece el costo financiero del gobierno federal así como las pensiones que tiene que asumir entonces nosotros estamos tratando de explicar el por qué hay un endeudamiento tan alto de 5.4% del PIB que además hay que decir de no crecer un 3% la economía de crecer un poco menos como así lo estima el Fondo Monetario Internacional pues podría este endeudamiento tener un peso mayor en la economía obviamente en una situación Oscar Mario en donde pues el Banco Central está tratando de controlar la inflación de que pues las tasas no estén tan altas esto va a ser muy difícil con una política fiscal que está buscando este nivel de endeudamiento porque el gobierno va a demandar muchos recursos de la economía va a estar pidiendo crédito más crédito del que suele pedir y esto va a empujar hacia arriba el precio del crédito lo cual pues desde luego puede afectar a las empresas y a las familias creemos que va a ser inevitable una discusión fiscal el próximo gobierno y ojalá que esta discusión no solo sea para resolver un tema de liquidez sino también ya pongamos en la mesa otros aspectos de la gobernanza de la política fiscal como pues la discrecionalidad con la que se maneja por ejemplo para hacer renuncias recaudatorias es decir otorgar subsidios a la gasolina o por ejemplo también para utilizar el presupuesto de manera política para afectar la autonomía e independencia de algunas instituciones públicas como lo estamos viendo ahorita con el poder judicial o como lo hemos visto en otros momentos con el INE con el INAI entonces hay una serie de recomendaciones para nutrir esa posible discusión que seguramente va a venir en el paquete económico de 2025 A ver esto que mencionas Mariana es muy importante pues imagínate desde hace cuánto se está pidiendo una nueva política fiscal promotora de nuevas inversiones no solo recaudatoria y menos con un nuevo incremento de impuestos y yo creo que aquí el creativo pésimo secretario Luis Videgaray exsecretario de Hacienda creo que ahora ya está convertido en empresario bueno lo que sea bueno pues ahí provoca primero a raíz de la aprobación de la reforma o dentro de estas creo que eran 11 reformas estructurales de la energética con Enrique Peña Nieto un aumento de la deuda de petróleos mexicanos que la sube de 50 mil a 100 mil millones de dólares porque bueno según él la entrada de nuevas empresas extranjeras la captación de nuevas inversiones sobre todo en el lado de la exploración y explotación aguas profundas etcétera podría pues dar a México un giro de 180 grados para ser más productivos en la producción de petróleo en la extracción de petróleo y la producción de gasolina y también bueno la extracción de gas natural obviamente no le salieron las cosas a Luis Videgaray pero también tuvo la brillante idea Videgaray de incrementar el impuesto sobre la renta creo que estaba en 28 y lo eleva hasta el 35 35% entonces pues yo creo que este antecedente y este legado espantoso que deje el creativo de Luis Videgaray es parte de la problemática ¿no? Bueno México es un país que recauda muy poco de la economía estimado Oscar Mario realmente en el caso del impuesto a las personas morales ¿en términos reales o absolutos? Pues en términos reales nos comparamos mal con América Latina y el problema no está en el impuesto a las personas morales el impuesto sobre la renta a las personas morales pero sí está en el impuesto sobre la renta a las personas físicas ahí es donde tenemos mucha falta de pago muchas personas físicas no pagan impuestos a pesar de estar registradas en el RFC y además tenemos que pues la tasa de los más altos ingresos de personas físicas pues es relativamente baja en comparación con el mundo yo creo que ahí sí hay un espacio fiscal importante el tema es que pues se necesitan mejorar algunos servicios públicos tú sabes la seguridad pública es una de las áreas más sentidas de los mexicanos porque pues no tenemos seguridad pública hay una violencia todavía importante y altos niveles de crimen las policías por ejemplo municipales y estatales cuentan con muy malas condiciones laborales ¿no? y evidentemente invertir en mejorarlas requiere de recursos yo creo que aquí lo importante es que la conversación dé certezas a los que pagaremos más impuestos sobre en qué se van a gastar cuáles van a ser los mecanismos para garantizar que en efecto se gaste el dinero en esos fines creo que es importante atender el problema de Pemex porque actualmente se está llevando bastantes recursos del presupuesto en el sentido de cuál va a ser el enfoque de esta empresa el modelo de negocio que le permita tener unas finanzas más sanas porque pues lamentablemente conforme pasan los años y por más planes que se hagan la realidad es que se deteriora el patrimonio de la empresa cada vez hay menos activos en relación a los pasivos bueno pero volviendo a los impuestos hablabas y tienes toda la razón en términos absolutos quizá México es de los países que menos recauda en términos absolutos pero en términos relativos el 30 35% de la tasa de interés personas morales personas físicas es altísima porque como tú dices que recibimos a cambio en materia de seguridad de educación de infraestructura y de todo lo demás que el Estado mexicano tendría la obligación de regresarle a los mexicanos por esta sociedad obligatoria que tenemos de entre un 30 y un 35% depende si eres persona moral y la tasa también hacia abajo que resulta demasiado para lo poco que recibimos porque es nuestro dinero finalmente administrado por un socio que lo hace muy mal así es pero como te digo mejorar los servicios públicos tiene un costo creo que no hacerlo tiene uno peor Oscar Mario en realidad como porcentaje del PIB México si se compara mal con América Latina quiero decirte por ejemplo en Brasil se recauda un 32% del PIB mientras que en México un 17% es casi es casi el doble entonces si estamos y esto te digo tiene que ver con que en algún momento tuvimos obviamente ingresos petroleros importantes y entonces no se recaudó tanto desde la parte tributaria pero esta realidad ha cambiado y conforme avanzan los años si es necesario fortalecer la recaudación ahora hay muchos otros impuestos por ejemplo los locales creo que el esfuerzo que también debe hacerse desde la hacienda local ahí tenemos todavía mucha dependencia hacendaria hacia el gobierno federal y pues por ejemplo el predial es algo que se recauda muy mal también en México oye a ver pero hay un ingreso importante te interrumpo Mariana el predial dice no algunos expertos hay que subirlo por lo que tú mencionas no hay que incrementarlo sería una fuente de ingreso muy importante para los estados de la república pero a cambio de qué organización civil en su análisis pues básicamente Mariana y si no me corriges de cómo se van a obtener los ingresos para el próximo año y sobre todo cómo se van a gastar y hace sincapié en el deterioro enorme que han tenido los ingresos petroleros y la situación tan delicada en lo administrativo operativo contable etcétera que impera en petróleos mexicanos pero bueno hablabas de la necesidad de una nueva reforma fiscal y decía ojalá que sea promotora de nuevas inversiones principalmente y tanto se ha dicho como ha funcionado bien en otros países Estados Unidos y algunos europeos disminuir el impuesto sobre la renta que fue incrementado brutalmente por el creativo de Luis Videgaray que bueno él se va a Estados Unidos y ahora creo que ya será hasta empresario habrá ahorrado mucho no lo sé incrementar el IVA que yo creo que lo hace mucho más justo para todos pero hay razones políticas que lo han impedido y no sólo recaudatoria para que se siga cargando la mano en los cautivos por ejemplo decías tú y muchos analizas en un análisis pues frío dicen mira el impuesto predial se recauda mal se reparte mal se invierte se invierte poco pues sí pero es una de las alternativas para una mayor recaudación pero entonces te preguntaba y estoy tomando comentarios del auditorio incrementar el impuesto predial a cambio de qué de calles buenas de luminarias que sirvan y no las que hay que no encienden o no sirven en los pocos parques en muchas calles y avenidas van a reducir el precio del agua de la electricidad del gas que tenemos que pagar aparte el impuesto predial bueno a cambio de qué yo creo que es un punto importante Mariana no por supuesto Oscar Mario nosotros creemos que un un predial tiene que invertirse en seguridad pública bueno pero vamos de la teoría a la práctica no que que pasa ok lo van a aumentar y luego mira una de las propuestas que nosotros tenemos es la mejora de las condiciones laborales de los policías municipales que actualmente estos policías no se les respetan sus derechos laborales en general en México ellos no cuentan con seguridad social tienen salarios muy bajos no tienen esquemas de aseguramiento a pesar de que pues tienen un trabajo muy riesgoso entonces definitivamente no cuentan con un estándar que cumpla con la constitución y con las prácticas para pues administrar personal policial entonces yo creo que este es uno de los factores que debilita la capacidad de atender el servicio de seguridad pública del cual pues todos estamos siendo afectados y creo que una principal destino del predial podría ser esta mejora de las condiciones laborales para realmente poder aspirar a tener policías y corporaciones profesionales a lo largo y ancho del país yo creo que ese es un destino pero con qué garantía vamos a incrementar les encanta incrementar los impuestos obviamente porque todos van por el botín pero y qué le dan a la ciudadanía no bueno yo creo que tener mejores mejor seguridad no eso sería lo óptimo lo óptimo pero cuando sucede pues eso sucede en el momento no sucede no sucede no pasa bueno pues los ahorita los municipios que han conseguido esta mejora están teniendo también mejores resultados es el caso por ejemplo de Mérida del estado de Yucatán de Querétaro de Yucatán etcétera pero son tres entre 32 Ciudad de México quizá son cuatro entre 32 así es y son los que han pues obviamente recaudado mayor predial y han podido hacer esas mejoras en sus condiciones laborales tener también academias de policía mucho más profesionales porque un problema es que cada vez hay menos jóvenes interesados en estudiar para hacer policía y está siendo muy difícil reclutarlos eso es un es un problema fuerte a nivel local y a nivel municipal y eso pues necesitamos remediarlo porque pues como ya vimos en algunos estudios que bueno son no necesariamente tan tan técnicos esos estudios pero nos hablan de la capacidad que tiene de reclutar y de atraer personal acaba de salir hace unas semanas o hace un mes alrededor de hace un mes un estudio que pues demostraba eso pues tenemos que ser mucho más competentes para poder atraer jóvenes interesados en esta labor pero desde luego tienen que cambiar muchos aspectos de las condiciones laborales que ofrecen pero mira siempre nos nos recuerdan y son comentarios del auditorio y los agradezco mucho siempre los voy a resumir porque llegan de varias son tres o cuatro en el mismo sentido pero bueno es que si México se manejara como una empresa público privada como las que cotizan en bolsas con un buen consejo de administración y una fiscalización estricta de los recursos públicos y finalmente se prohibiera se evitara el uso discrecional y arbitrario de los dineros de los mexicanos pues es la única solución para avanzar para crecer y que la gente también sienta que sus impuestos como dicen están trabajando a su favor de otra forma tú tienes un socio obligatorio desde el 20 hasta el 35% de tus ingresos y no sabes ni que hacen bueno si sabemos que hacen con ellos pero no te da nada a cambio por eso es tan importante que esta reforma y esta discusión no se quede solo en un asunto de que el gobierno pero si se va a quedar Mariana pues ojalá que no pero como le hacemos para que no pues tenemos que los distintos grupos ya organizados de la sociedad civil pues tienen que trabajar en ponerse de acuerdo cuáles son los puntos torales que debemos exigir a cambio como sociedad en términos de cómo se usa el dinero público y bueno pues desde México Valua hacemos un esfuerzo grande en ese sentido estamos todos los días estudiando posibilidades trabajando con colegas para avanzar esa agenda pero desde luego que son muchos los sectores que tienen que hacer esta reflexión y entender que va a venir ese momento porque ya lo anunció el gobierno en su paquete económico 2024 que va a ser necesario dicen un ajuste de tres puntos del producto al gasto lo cual se ve muy difícil el Fondo Monetario Internacional lo pone también como un ajuste pero hacia los ingresos de 2.5 puntos del PIB pero lo que sabemos es que 2025 pues va a ser un año de esta discusión pero ¿cuándo va a haber transparencia en el uso y transparencia de los en el uso de los y destino perdón transparencia en el uso y destino de los recursos públicos para decirlo bien ¿y quién va a fiscalizar a las autoridades municipales estatales federales para saber que están actuando honestamente y la otra ¿cuándo hemos exigido y cuándo ha habido rendición de cuentas? Bueno, obviamente el show político pero realmente algo que deje satisfecho a la ciudadanía ¿cuándo lo ha habido? Pues mira yo creo que han sido avances que sí debemos reconocer que no son quizás todavía suficientes pero el día de hoy yo sí creo que tenemos mayor transparencia de la que tuvimos hace 20, 30 años creo que hemos conocido incluso que conozcamos casos de corrupción implica que hubo transparencia para conocer información y eso ha sido a partir de tener un INAI que ha sido muy criticado pero que sí es impresionante la cantidad de solicitudes que se atienden de periodistas que pueden documentar casos que nos enseñan cómo está sucediendo la corrupción qué podemos hacer entonces pues no no son a la velocidad que hemos querido pero sí debemos reconocer que ha habido algunos avances en esa en esa materia y que debemos seguir insistiendo y con muy pocas consecuencias así es todavía tenemos que trabajar mucho en el Estado de Derecho ahora también estamos mucho más informados ha habido también mucha más información sobre este desempeño pues también México Alúa trabaja en esos en esos temas de qué podemos hacer para avanzar en esta ruta y tenemos obviamente que atender lo que estamos viviendo en el presente que son riesgos importantes de que estas instituciones sean debilitadas por ejemplo el Poder Judicial lo estamos viviendo en estos días y entonces no podemos quitar el dedo del renglón tenemos que seguir poniendo en la mesa soluciones para esa esa afrenta que vive por ejemplo el Poder Judicial Bien Mariana Campos de México Evalúa pues hacen una gran labor ojalá que puedan influir más y pues hacer que cambien muchas cosas ¿no? Muchas gracias por tu espacio por supuesto Oscar Mario y gracias Sigue y conecta con lo que te importa Presenta Bueno pues sigue el famoso Roadshow de todos los candidatos y candidatas a un puesto de elección popular de Morena ocho estados de la república la capital y veinte mil de elección popular y además pues se les acaba el tiempo tienen hasta el último día de este mes para saber si queda hombre o mujer la decisión del INE también está pronta ¿no? Hoy parece que van a ser cinco va a imponer su decisión del INE al parecer y van a ser de las ocho gubernaturas del lado de México el INE va a decir son cinco mujeres cuatro hombres ¿verdad? Bueno pero también y usted ha escuchado y seguiré escuchando aquí pues son muchos que quieren hablar con ustedes día con día y también pero también por el lado de la oposición el llamado frente amplio que comanda Xochitl Galvez pues están haciendo lo suyo para competir con los de Morena y bueno en este marco saludo a don Eduardo Rivera Pérez él es alcalde de Puebla de Los Ángeles que tomar una decisión a finales de este mes ¿verdad? Ustedes van más tranquilitos ¿no? Pues vamos un poco más tranquilos acá en Puebla lo que te puedo decir es que están ya pues platicadas las dirigencias tanto estatales como nacionales de que también se va a conformar el Frente Amplio acá por Puebla que es lo mismo del Frente Amplio también por México y estaremos también ya esperando las fechas aunque también este mandamiento ¿no? que establecerá el INE pues también será obligatorio también para todos los estados en donde va a participar el Frente Amplio independientemente de eso pues acá las cosas pintan bien en el sentido de que también hay una buena organización una buena participación pues también para mostrarle a la población de cara a lo que viene en el 2024 pues una ruta mejor de la que hoy hasta este momento hemos tenido por lo menos también acá en Puebla Oiga a ver su pronóstico como político y todos ustedes son politólogos la mayoría dígame quedará hombre o mujer en Puebla por parte de Morena y Aliados ¿qué piensa usted así de brote pronto? ¿qué diría? Bueno yo creo que en el Frente va a quedar hombre ¿sí? El Frente Amplio Ah no perdón no no Morena Morena y Aliados Bueno en Morena y Aliados pues que se hagan bolas pero ¿qué cree usted? porque oiga para decir el INE pues se va a imponer y va a decir cinco y cuatro pero en Puebla ¿qué cree que va a ir? No le voy a pedir nombres porque sería un prometedor más pero hombre o mujer en Puebla ¿qué cree usted en Morena? Mira hay muchas cosas de rebote especulaciones y vaya que es compleja la respuesta yo creo que pues ellos son los que van a tener la última decisión pero a mí no me gusta especular en esa cancha porque no me no me corresponde Oscar Mario me corresponde más mi cancha Bueno pero dice usted bueno sea hombre o mujer yo voy por la oposición también para competir por la gubernatura ¿no? Eso sí donde quieran y ustedes sí lo pueden decir porque luego están limitados y todo lo demás ¿no? Sí así es no eso sí como quieran cuando quieran donde quieran y como quieran Bueno pero cuénteme infórmelo un poquito más al auditorio ¿por qué quiere pues concursar por esta enorme responsabilidad también? Mira Oscar Mario es muy importante lo pongo de la siguiente manera primero es un deber y una responsabilidad no estamos aquí hablando del frente o de Morena y sus aliados estamos hablando ¿sí? de la importancia que tiene la decisión del próximo año y esta decisión va a afectar para bien o para mal pues al negocio de quienes nos están escuchando a su seguridad a su salud al presente y al futuro de sus hijos y yo lo pongo de esta manera Oscar Mario yo he sido ya dos veces presidente municipal a Campuela Capital es la segunda ocasión que por decisión popular en la historia de Puebla soy presidente municipal y hoy por hoy soy el presidente municipal que más estancias infantiles ha recuperado en el país 70 mi gobierno es el que más microcréditos ha entregado en todo el país de todos los municipios 190 millones y además nosotros pagamos los intereses somos el primer municipio a nivel nacional en mejora regulatoria y esto afirmado por organización de cooperación y desarrollo económico tanto de México como también de América Latina acá en Puebla abrir un negocio primero lo abres y después haces sus trámites y tienes 90 días acá en Puebla tus trámites los haces todos en línea no es necesario que acudas a oficinas y así por ejemplo en el tema de seguridad soy el municipio que más policías ha graduado de todos los municipios en el país en este periodo de dos años 511 nuevos policías y así podría seguirte con tanto esta historia ¿qué es lo importante? yo considero Dios la vida la política los ciudadanos te dan dones herramientas que hay que ponerlas a jugar sobre la mesa no se pueden no se pueden quedar escondidas Oscar Mario no se puede uno tener miedo es que quien sabe que vaya a pasar no hay que participar hay que dar un paso al frente y con esta determinación por eso te digo es mi convicción de participar el próximo año en la trinchera pues obviamente para mejorar la realidad en mi estado y por supuesto la realidad en nuestro México y por eso por eso quiero participar y por eso voy a participar Oscar Mario bueno y en este espacio pues por la estrategia de Morena que va a decidir en 10 no en 8 días más quien va a ser su candidato candidato en estas 8 gubernaturas y la ciudad de 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 México pues usted ha escuchado más representantes de Morena y aliados que de la oposición en este caso estamos hablando con quien concursa por la oposición para la gubernatura de Puebla el alcalde de la capital Eduardo Rivera a ver números si puedo hablar de números cómo anda cómo anda en números con respecto a la oposición todavía no se sabe si es candidato o candidata pero cómo anda usted yo ando bien ando tranquilo yo creo que muy confiado también de otra historia que he tenido también anteriormente Oscar Mario fíjate que por ejemplo la pasada elección del 2021 yo estaba 15 puntos abajo y gané la elección por 21 puntos de diferencia cuando fui alcalde también la primera ocasión estaba también 10 puntos abajo y gané por 10 puntos también de diferencia vendrán las campañas siempre los procesos electorales son la oportunidad para que la gente también vea quién es quién y hoy por hoy yo te puedo decir acá te puedes dar una vuelta y los de Morena y sus aliados tienen tapizado espectaculares bardas pendones de una manera indiscriminada de veras de una manera grosera yo no he puesto más que solamente aquí hoy en Puebla están por mi informe que además acabo de rendir mi informe yo el viernes retiro alguna publicidad que se colocó pero yo no he colocado bardas no he colocado espectaculares en el estado no he puesto pendones en el estado y te puedo decir y puedes preguntar acá en Puebla que Eduardo Rivera es una marca y es una persona competitiva pues de cara a la elección que viene entonces los números estoy confiado también en mi trabajo los números siempre se mueven falta todavía mucho para la propia campaña política y yo confiado insisto sobre todo en el trabajo y en el buen juicio de la gente y yo creo que también más allá de partidos y de colores la gente también se fija en las personas su trayectoria si sus resultados que tenga la capacidad de resolver los problemas y yo por eso hace un momento explicaba pues también ahí están mis resultados y eso será algo que tendrá que ponderar la población pues cuando venga el momento de la decisión oiga entonces se ingresa ya al autódromo electoral allá en su estado así es ya me puede también notar yo estoy como dije listo listo para asumir cuando se abra y respetando los tiempos la ley y la norma listo para inscribirme y participar bueno ya está ya inaugura su pit pues así es bueno ya estamos listos bueno y para concluir este la verdad bueno a ver como sucede ¿no? cuenta con el apoyo de Xochitl Galvez sí la verdad es que Xochitl pues la verdad me ha dado un respaldo importante he hablado también con los dirigentes nacionales de los partidos políticos y pintan bien las cosas ¿no? este habrá que insisto esperar los tiempos esta decisión del INE sí este los plazos los requisitos pero yo como te insisto listo para participar porque Puebla y México lo merecen es muy importante tener eso muy claro no se vale quejarse de nuestra Puebla no se vale quejarse de nuestro México si no participas hay que involucrarse y cada uno de nosotros en nuestra trinchera tenemos que hacerlo tú lo dices lo dices al inicio además también soy politólogo de profesión y llevo en la vida política participando prácticamente 30 años a eso voy a participar y a poner lo mejor de mí bueno pues seguiremos muy atentos muy atentos esto pues ya inicia ya hay banderazos de salida y repito es el caso de don Eduardo Rivera actual alcalde de Puebla quien concursa también por la gubernatura pero por la oposición con menos prisa que los de Morena pero bueno por la oposición a la gubernatura de su estado gracias don Eduardo muchas gracias Oscar Mayo un abrazo y te esperamos acá para que te eches un buen mole poblano muchas gracias gracias don Eduardo buen día bye Juan es que los de la oposición tienen menos prisa pues más bien ya van atrasados oye pero es 19 de octubre nos están escribiendo oye dijiste 10 días dice son menos bueno no sé bueno es que Morena inicia ya este fin de semana este fin de semana levantamiento de encuestas eso ya inicia porque Morena tiene que definir ya a su candidato o candidata a los 9 exacto así es en 10 máximo máximo voy a decirlo así máximo días no sé la fecha exacta pero antes de el 30 de octubre 30 de octubre 11 días exactamente el 30 de octubre ya tiene que haber y van a empezar ya los de la oposición también me imagino muchos con los que vamos a hablar pero bueno pues está interesante sí exacto muy interesante pero cámbiate a Santander y conecta con lo que Bueno y hablando hablando del autódromo electoral pues vamos a platicar con Enrique de la Madrid Xochitl Galvez incorpora a su equipo de trabajo a Enrique de la Madrid va a coordinar las mesas para la construcción de su proyecto de gobierno obviamente de cara a las elecciones presidenciales del 2024 Enrique te saludo siempre con gusto Oscar Mario cómo estás muy buenos días saludos a ti al auditorio a ver traducción mi querido Enrique sí pues la traducción es que en una campaña política tiene que haber un diálogo una conversación una escucha alrededor de los principales problemas del país y también de las oportunidades y el insumo del cual yo parto es que ya ha habido digamos documentos importantes que se han llevado a cabo por ejemplo José Ángel Burría está entregando formalmente estos días un documento sobre una visión de futuro sobre un plan de gobierno ese es un documento de arranque el mismo Va por México también hizo un documento muy bien hecho sobre todo conversaciones con gente especializada pero siempre mi argumento ha sido Oscar Mario que no basta no basta escuchar a los expertos sino que hay que escuchar a la gente hay que escuchar a la gente común y corriente porque no necesita ser un especialista pero todos tenemos saberes y de lo que se trata para ponerte un ejemplo es por ejemplo realizar foros o mesas temáticas o conversatorios alrededor de temas como la educación como el tema de la salud uno podría decir oye todo el mundo habla de un sistema de salud universal pero ¿qué es eso? ¿cómo se come? ¿cómo se llega? ¿en qué consiste? ¿cuánto cuesta? ¿en cuánto tiempo? todo el mundo habla de el new showing ¿no? es que el new showing va a llegar y es la solución a los problemas de nuestro país ¿qué es el new showing? ¿en qué consiste el fenómeno? ¿cómo lo podemos aprovechar? ¿cómo podemos aprovechar la llegada de esas inversiones del exterior? ¿cómo las podemos atraer? ¿las podemos atraer a México si no tenemos energía eléctrica suficiente? me da la impresión que no ¿podríamos atraerlos si no tenemos resueltos problemas de agua? quizá que no ¿cómo resolverlos? entonces es una serie de foros reuniones por diferentes por diferentes medios a veces las tradicionales los que amario que eran muy comunes en las campañas del pasado y que siguen siendo útiles foros presenciales donde hay gente que hace exposiciones hace ponencias y presenta pero también aprendimos en la pandemia el mundo digital hace zooms convoca a esa gente o también tienes por ejemplo la oportunidad de hacer consultas a través de las redes o a través sobre todo de páginas de internet o de la gente pueda expresarse y poner sus ideas mucha gente quiere ser escuchada y me parece que una parte muy importante sobre todo en un principio es escuchar y también ser cuidadosos de la ley Oscar Mario porque nuestra ley electoral pues es compleja y entonces a veces estás en una etapa donde no puedes hacer propuestas o no puedes convocar al voto pero nadie puede impedir que como mexicanos y mexicanas dialoguemos y ya propiamente en la etapa de la campaña entonces sí que todo este insumo que todas estas conversaciones que todas estas ideas se reflejen en propuestas en este caso de Xochitl Galvez entonces esa es la idea y la idea es organizar mesas invitar repito especialistas pero sobre todo la gente común y corriente porque todos tenemos saber eso Oscar Mario estoy platicando con Enrique de la Madrid se incorpora al equipo de Xochitl Galvez para coordinar las mesas de trabajo a ver Enrique con base en tu historial personal y profesional pues muy exitoso has llegado a ser secretario de Estado pero bueno pues la gente te considera un muy buen economista político politólogo financiero conoces pues también las deficiencias de estructura y las necesidades de financiamiento del campo mexicano nada más y nada menos pero también a ver te preguntaría como precandidato o pues sí fuiste candidato o aspirante a la presidencia de la república por el frente por el frente opositor dinos objetivamente y ahora me voy a lo politólogo y a lo analista cómo ves a Xochitl a todo su equipo al cual te integras tú pues ya oficialmente desde el día de ayer y esa diferencia tan enorme que todavía dicen las encuestas y los números que bueno los obliga a meter el acelerador pues ya tienen su ya tienen su escudería están pues haciéndose de los principales asesores pero bueno los de la oposición ya llevan dando muchas vueltas y ustedes pues apenas como que están arrancando objetivamente Enrique ¿cómo lo ves? Bueno primero que sí que tuvimos una etapa que fue una etapa diferente a la parte del gobierno que fue esta de buscar a la responsable del Frente Amplio por México una etapa que generó mucho entusiasmo que generó atracción de la gente y eso fue lo que permitió que Xochitl ganara porque hay que reconocerlo fue la que generó el entusiasmo que la gente quería entonces primero yo partiría de ahí primero hubo entusiasmo hubo ánimo la vieron con posibilidades de ganarle a Morena de enfrentarse a Morena después viene esta etapa como de reflexión de planeación pues que muchos han dicho ¿qué pasó? ¿qué pasó? y la misma Xochitl la dice bueno pues me sentía me senté a trabajar a planear porque así me gusta hacerlo pero ya está ya está otra vez en el camino a partir de ahí también me hace mil invitaciones seguramente vendrán otras invitaciones y si como dices tenemos que pisar el acelerador ¿y por qué? pues porque vamos contra un gobierno vamos a un gobierno que lleva años haciendo campaña ya estando millones yo diría miles de millones de pesos para estimular la presencia de una candidata que todos sabíamos que iba a ser y además pues lamentablemente que no respeta ningún tipo de regla si si tenemos que meter el acelerador y lo tenemos que meter todos los mexicanos porque sigo pensando que esta es la única alternativa de cambiar el rumbo inercial que lleva México que por cierto es bastante malo fíjate Oscar Mario para mucha gente no estamos en un problema no estamos en una crisis incluso en las encuestas uno ve que la gente ve las cosas mayoritariamente bien o sea que 163 mil muertos pues no es un problema que no haya medicinas en el país pues tampoco a muchos les parece un problema que ahora solamente una tercera parte de los niños se pongan vacunas pues parece que no es un problema que estemos tirando el dinero en dos bocas una refinería que va a costar como 20 mil millones de dólares con esas te comprabas 20 en los Estados Unidos no hay problema que tengas un Tren Maya que la noticia de ayer Oscar Mario es que ya van a poner un fideicomiso para garantizar la operación del Tren Maya pues que no nos había dicho que iba a ser autosustentable y que iba a ser un gran negocio pues como lo sabíamos muchos es un gran fracaso entonces ya están desviando dinero que se utilizaba antes para el turismo para la promoción turística ahora para un tren fallido entonces pero aún así para muchos mexicanos no es un problema vivimos con una buena parte del país aletargado como dormido como que ya conformista entonces sí le tenemos que meter acelerador para generar conciencia de que es ahora o nunca Oscar Mario bueno dame tres minutos regreso con Enrique de la Madrid quien repito se incorpora al equipo de la candidata presidencial Xochitl Galvez coordinará las mesas así se dice mesas de construcción del proyecto de gobierno Garrido Lico bueno regreso a platicar con Enrique de la Madrid será el coordinador de las mesas de trabajo de Xochitl Galvez candidata a la presidencia de la república a ver Enrique esto llega de Mérida dicen los escucho gracias saludos allá dicen a ver tú que tanto hablas del autódromo electoral dicen creo que ya es hora que la piloto Xochitl Galvez dé a conocer las características de su máquina y de quién la va a asesorar en la difícil carrera por la presidencia pero salen entre 20 de la posición 15 yo no sé qué posición pero bueno a veces así pueden ganar pero no está fácil Enrique bueno lo que te decía Oscar Mario fácil no es porque estás contra compitiendo contra un gobierno que nos ha demostrado que no tiene límites que no tiene llenadera por ejemplo ayer todo este tema de la discusión de quitarle 13 creo que son 13 fideicomisos al poder judicial todo bajo el argumento porque así le encanta al gobierno mentir y genera esta impresión de que es que unos pocos ministros están llevando tu dinero entonces lo que hacen por ejemplo en este caso es nada más pegarle a otro poder somos un país que divide el poder en tres tipos el ejecutivo el legislativo y judicial y como le ha incomodado que el poder judicial no ha de alguna manera acatado algunas de las instrucciones le ha detenido algunas de las leyes pues dice pues por ellos si está difícil porque vamos con un gobierno con una autoridad autoritaria y creciente pero más un ejemplo para que también la gente no se deje engañar esos 15 mil millones de pesos del poder judicial que por cierto la mayoría son para trabajadores para pensiones de los trabajadores equivalen a 16 días de pérdidas del pésimamente manejado Pemex 16 días de pérdidas o sea que si al gobierno le interesara ahorrar dinero pues podría hacer un poquito mejor esfuerzo en Pemex por cierto hoy en día los precios del petróleo están otra vez arriba o sea que no le vayan a echar la culpa a los precios del petróleo a nivel internacional entonces pues sí y la otra quien está en la posición 20 no es nada más este digamos podría ser la oposición son todos aquellos mexicanos que queramos un México mejor y que tenemos que cambiar hoy en la noche por ejemplo Sergio Mario acompaño a Fernando Vázquez Rigadas a presentar un libro que habla de cómo podemos ganar el 24 y en ese libro sobre todo está enfocado a la ciudadanía cómo involucrarnos cómo participar cómo organizarnos y yo de las cosas que desprendo es que tenemos que empezar a hablar también en positivo o sea no solamente lo que está mal sino qué vamos a hacer en todas aquellas cosas que queremos que estén bien y sí sí hay que aplicarnos y hay que aplicarnos todos porque el país es de todos y a todos nos toca defenderlo Sí fíjate en ese espacio alguien decía hace tiempo dices que Morena tiene el voto duro dice la oposición el voto blando que es indiferente y muchas veces ni participa es por el que tienen que ir ¿no? Sí o sea el voto duro en este libro también de Fernando habla de que Morena tiene cerca con sus aliados tiene cerca de 20 millones de votos duros y la oposición unos 16 de voto duro o sea que andamos cuatro abajo ¿y dónde está ese voto? pues la diferencia está en la ciudadanía y efectivamente tienes que ir por aquellos que se les llaman muchas veces indiferentes otros les llaman switchers si el blando el blando o el flexible a mí me gusta el término blando que decía este cuate pero este es por el que tienen que ir y más que nada tienen que darle incentivos para que para que vote este este segmento importantísimo de la población que entre otros está conformado por la clase media ¿no? sí y un segmento justamente de los temas donde hay que enfocarse más también en esta llamada clase media que si tú la ves estadísticamente algunos dirían oye no es más que el 37% de la población diríamos la mayoría pero pero si tú le preguntas a los mexicanos cómo se consideran ahí si llega a ser el 70% que se cree que se considera que se estima clase media esa es una y la otra dos otros segmentos muy importantes mujeres y jóvenes las mujeres han sido particularmente maltratadas en esta administración bueno los temas de violencia son terribles ¿qué tenemos que hacer? pues trabajar en una agenda para mujeres una agenda donde haya equidad respeto salario igual a trabajo igual donde fortalezcamos la seguridad las oportunidades las escuelas infantiles las escuelas completas por cierto no son propuestas para que no digan que ando haciendo propuestas son ideas son ideas son ideas sí exacto y el otro sí el segmento de jóvenes debajo de 30 años están cerca de 26 millones de mexicanos en edad de votar que son casi una tercera parte del padrón electoral y sin duda uno de los segmentos más difíciles pues porque tradicionalmente son los que menos votan pero pues hay que ver cómo tratar de convencerlos de entusiasmarlos de que lo que está en juego nada más es su futuro fuera de eso nada ¿no? fuera de eso nada pero está en juego su futuro y un futuro que ellos podrían hacer próspero y a mi juicio maravilloso entonces es una tarea retadora pero yo creo que la vida de uno y la del país lo vale bueno ya ingresan su auto estoy tomando retomando esto que escriben de Yucatán de Mérida ya ingresaron el auto a su zona de pits ya conocen conocemos a la piloto bueno pues tienen que conectarse los demás alambres ¿no Enrique? y además recordarle al público que es una elección que va a ser la elección más grande de la historia simplemente por números además de que son nueve gubernaturas incluyendo allá Yucatán también se cambian prácticamente todos los congresos locales se cambia el congreso federal federal no hombre ahí va a estar el punto también importante entonces digo hay para todo o sea no solamente es la elección presidencial sino también gubernaturas estatales congresos yo lo único que sugiero es que conservemos y cuidemos la democracia y la usemos como un mecanismo para lo que es para elegir gobernantes y también para cambiarlos cuando no nos gusta y la otra muy importante para participar activamente porque la democracia no solamente es ir a votar ahí se empieza pero después es siempre estar involucrados en el tema público porque a todos nos importa lo que pasa en el país porque sí afecta nuestras vidas el mexicano a veces cree que es puro esfuerzo pero mira si tú estás muy forzado tienes un accidente vas a dar un hospital y no hay medicinas por más que te esfuerces te vas a morir si tú eres una persona muy esforzada sales a la calle y te asaltan por más que te esfuerces la vas a pasar muy mal no es cierto que es puro esfuerzo necesitamos un país de oportunidades para todos oye tú que le entiendes vean la política que has participado estoy tomando dos o tres comentarios donde estaba lo que te quería preguntar aquí te escriben aparte Santiago Crill que se confirma como coordinador de campaña dice dos de buen nivel y con enorme preparación hablan de ti ahorita que lo estamos diciendo y de el ex secretario de Hacienda José Ángel José Ángel Gurría yo creo que es muy importante muy importante la capacidad y el historial profesional de cada uno de ustedes ¿no? y así hay que ir incorporando y repito tenemos que ir incorporando cada vez más gente yo incluso estoy pensando que no impere el amiguismo yo creo que lo quiere decir que no impere el amiguismo los cuates y la presión también de los líderes de los tres partidos con todo respeto hay que buscar en todos los casos a las mejores opciones y si tienes amigos que no son muy buenos pues les dices espérate porque me estorbas ahorita o sea que sí pues hay que buscar a las personas capaces que puedan dar resultados y que le generen confianza a la gente sin duda y si te equivocas en una designación por alguna razón cambiarlos porque también es humano cerrar pero hay que reaccionar rápido cuando hay un error dicen oye ayer hablabas si fue ayer ya no me acuerdo dice ayer hablabas con Xochitl Galvez y le decía son muchos son pocos Xochitl decía son siete meses y días suficientes Enrique Sí y si son suficientes de hecho ¿Por qué son suficientes? Muchos decimos bueno falta mucho falta poco ¿Por qué para ti suficientes? Pues porque a veces las cosas cambian en un día Oscar Mario porque los mexicanos decidimos ya está estadísticamente comprobado muchos ya tomaron una decisión desde hoy pero muchos no toman su decisión sino a veces una semana antes de la elección otros el viernes antes de la elección y el otro día en frente de la boleta entonces así ha sido históricamente entonces de lo que se trata es hacer muy bien el tema crecer generar confianza pero la vida cambia en un día entonces sí en ese sentido es suficiente Oye bueno mira son opiniones y yo quiero agregar lo que hemos mencionado muchas veces en este espacio dice ¿Van contra una elección de estado? Pues sí pero lo mismo sucedía con el PRI hasta el 2000 cuando se da la alternancia con Vicente Fox ¿no? Repite 2006 elección cuestionada 2012 que regresa el PRI y después la alternancia por primera vez con un gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador ¿hay alguna diferencia? ustedes dicen bueno si se pudo la alternancia en el 2000 y 2018 con esta interrupción del 12 al 18 con Enrique Peña ustedes lo ven como factible aunque las condiciones son muy distintas porque no contaba el PRI pues con un personaje como Andrés Manuel López Obrador que resulta más importante que el propio partido ahí la fuerza de los órganos políticos pues siempre imperaban sobre el candidato Sí, aquí estamos hablando si hay diferencias porque aquí estamos hablando de un movimiento alrededor de una persona Sí, exacto no es un partido no es una institución y ese es el peligro cuando ahorita yo veo repito pongo el ejemplo de ayer cuando el presidente de hoy ya pone ya le está afectando el presupuesto al gobierno que viene para poder cumplir y que sea viable un caprichito de este gobierno eso demuestra lo que yo siempre he pensado perdón lo digo con todo respeto el presidente no se va el presidente no se va porque en su cabeza están haciendo algo súper histórico es una cuarta transformación es una cosa que se deja de ser súper interesante y algún día le entendemos entonces es un movimiento alrededor de un liderazgo de un caudillo y yo creo que México lo sigo pensando ya no estamos para caudillos estamos para ciudadanos y eso es lo que está en juego también el perder la capacidad de tener un gobierno de instituciones para pasar a un gobierno de caudillos nada peor le podría pasar al país y para allá vamos muchos dicen es que quieren repetir el maximato pero sería el del siglo XXI maximato del XXI ¿tú crees que eso busquen? pues a ver yo estoy viendo nomás mira creo que este fin de semana vamos a tener en México unos personajes realmente envidiables creo que viene el presidente de Venezuela verdaderamente seguramente vamos a aprender mucho de él viene el presidente de Nicaragua que fue el que quitó a Somoza y ya lo ya lo reemplazó y ya lo ya lo empeoró viene después y a tele viene del ochenta y tantos y sigue siendo presidente de Nicaragua y vienen otros personajes verdaderamente envidiables entonces de que se puede se puede y de que se puede como país estar peor se puede de esta charla con Enrique de la Madrid precandidato también a la presidencia por el frente opositor y finalmente pues Xochitl Galvez candidata a la presidencia por la misma coalición PAN PRI PRD lo invita a que se encargue de coordinar las mesas de trabajo bueno pero ya nos quedamos para concluir Enrique decías desde tu perspectiva hay muchos se busca el maximato del siglo veintiuno por parte del gobierno federal pues yo creo que sí y hay que evitarlo porque yo creo que los mexicanos ya no estamos para tener papagobierno los mexicanos no tenemos que confundir los programas sociales con una dádiva de una persona son programas de apoyo de un gobierno y los mexicanos merecemos más los mexicanos merecemos un país con justicia con oportunidades que no importa donde hayas nacido tengas y tengamos las oportunidades de salir adelante eso es lo que tenemos que enfocarnos y por eso creo que la política la buena política pues se trata de eso de cambiar rumbos de recalibrar a veces el rumbo que lleva el país y en este caso para eso ¿cuál es el fin? mejorar el nivel de la vida de la gente y ahorita escarmario porque con eso termino tenemos toda una población joven toda una población donde tenemos que encontrar trabajos para salir adelante se nos va esta época de la historia de México y nos basará como otros países que envejecen sin haberse enriquecido y ahí sí se acabó no hay para dónde hacerse todavía México tiene esta ventana ese bono demográfico y es ahora o nunca mira me dicen y esto llega de San Antonio Texas gracias dice tú que hablas tanto de ecuaciones y variables aparte de una elección de estado van contra un personaje que es Andrés Manuel bueno sí es que decíamos las alternancias no era el personaje era el partido y ahorita es elección de estado partido y personaje esa es una desventaja adicional Enrique sí pero bueno mira si los resultados del gobierno fueran maravillosos la economía crece los servicios se generan la riqueza es abundante la salud es buena la educación va a poder poner camino pues le seguimos le seguimos pero pues si no es por ahí por lo pronto haré todo el esfuerzo para que le cambiemos no para que le digamos para que le cambiemos bueno ayer que platicamos con Xochitl Galvez le decían del auditorio oiga parecen confiados y dormidos y decía Xochitl ni confiados ni dormidos bueno pues qué bueno que estén como tú dices bueno fue una pausa quizá obligatoria es que es tan difícil también no imagínate esta coalición decían de Chile de Luce de Manteca Pripan PRD se tienen que poner de acuerdo y ahí los líderes Marco Alito Jesús pues tienen que estar súper bien empatados Enrique tú conoces muy bien de eso yo creo que ahí va o sea sí va y están en ese esfuerzo también ahorita están buscando y definiendo las candidaturas para gubernaturas lleva tiempo pero lo que sí hay que aprender a hacer es que cada quien hay que aprender a hacer su tarea al mismo tiempo en simultáneo para que no se generen estas percepciones de impase o de que nos detenemos porque eso no se puede generar entonces tampoco es pretexto que tengamos muchas cosas que hacer para no mantener el entusiasmo de la gente que se logró y ese es el que hay que retomar ese es el que hay que mantener y ese es el que hay que crecer Oye esta pregunta está buena esta llega de Juliacán dicen descarta Enrique de la Madrid se decía que tú ibas a concursar por la jefatura del gobierno ya lo descartas eso no Bueno a ver en mi caso siempre la reflexión cuando alguien me lo ha preguntado yo no me iría a inscribir a un procedimiento la verdad porque yo ya hice un ejercicio me parece valioso importante no me toca hacerlo a mí tendría que ser una decisión de los partidos políticos que debieran siempre estar enfocados en quién puede ganar no a quién le toca pero bueno esa ya no es mi reflexión Sí pero no no como dice ni sí ni no sino todo lo contrario No es algo que yo estoy persiguiendo salvo que te lo pidan salvo lo analizas y bueno pero por lo pronto está muy bien que te haya invitado la candidata Galvez a estas mesas de trabajo pues para todo falta mucho y falta poco oye me despido con esta llega de Campeche dicen a ti que te gusta tanto hablar del autónomo electoral dile Enrique en la pole position está Claudia Seinbaum a la que a la mitad de la parrilla parrilla a la mitad de la parrilla de salida está Xochitl Galvez tomen el ejemplo de Checo Pérez en Bahrein eso sí no lo conozco pero tómenlo es lo que te dicen del auditorio supongo que llegó al auditorio yo creo que me está diciendo ahorita Pedro Pedro Sánchez aquí nuestro experto en redes que estaba en el lugar 18 tuvo un shock y ganó la carrera pues así se puede ¿no? Bahrein de Fórmula 1 hay que creer que puedes y echarle todos los kilos porque no es para uno ni creo que sea para ella es para el país y para que la gente tenga una posibilidad de tener una mejor vida en esta generación en esta vida no en otra porque esta es la que tenemos esta es la que hay que trabajar y generar un México justo y oportunidades Enrique de la Madrid pues estaremos muy pendientes y pues bien opiniones muy positivas de que te haya incorporado Xochitl Galvez a su equipo gracias Oscar Mario como siempre te mando un abrazo muy efectuoso igual gracias Enrique de la Madrid coordinador de las mesas de trabajo bueno un hombre muy preparado self made 100% self made aquí lo hemos repetido 200 veces desde hace muchos años tiene mucho mérito y está muy preparado bueno Juan si Oscar Mario bueno pues uno de los temas vamos con Juan esto está muy bueno ayer en redes oiga es que el nivel de debate en el Congreso de la Unión es el problema en este país hombre no tenemos una democracia representativa y ve la calidad ve a la calidad de legisladores que tenemos esta mujer representante de que partido del partido del tra quiero que escuche lo que dijo por favor lo tienes ahí o lo tiene el Inge o lo tienes tú lo tiene usted a ver y para todos los mexicanos lo mismo pasa con el tren Maya si el tren Maya es una obra es una magna obra para que entiendan es un tren que lleva más bien son dos uno que es de turismo y el otro que es de carga y va a ser un recorrido desde el Istmo de Tehuantepec hasta el Canal de Panamá ustedes no saben qué obra tan magnífica es no nomás se les van a decir no que se está robando el dinero que se va a esto que se va al otro ustedes tienen ochenta y para todos los mexicanos bueno ni cantinflas ¿no? exactamente pero a ver dijo esta señora que el tren Maya va del Istmo de Tehuantepec ¿a dónde? al Canal de Panamá bueno en serio por eso estamos así bueno claro que es del partido del trabajo ¿no? del partido del trabajo del trabajo que nunca ha trabajado ¿no? pero ¿cómo se llama la legisladora? Dionisia Dionisia Vázquez García diputada desde el dos mil dieciocho por mayoría relativa pues ahí amiga de alguien ¿no? o comadre o algo pero es una forma es una forma que se entiende imagínense una legisladora federal diciendo que el tren Maya va del Istmo de Tehuantepec al Canal de Panamá pues que no sabe que Panamá no es parte de México no sabe bueno no sabe ni dónde queda Centroamérica ¿no? o Sudamérica ni México ni Estados Unidos ni Canadá pero está defendiendo el proyecto ¿no? o sea se supone oye no ayuden mejor no ayuden exacto se supone que bueno pues debe tener por lo menos ¿no? la información más no pero ¿qué tontería ¿no? digo ¿qué incapacidad ¿no? qué ignorancia ¿no? pero dice bueno hasta de geografía ¿no? ¿qué estudió esta señora? ah llegó a secundaria la terminada en 2000 no qué cosa vamos a repetirla tenemos 30 segundos para repetirla antes de la pausa está muy chistoso está muy bueno ¿no? a ver repítalo y para todos los mexicanos lo mismo pasa con el Tren Maya el Tren Maya es una obra es una magna obra para que entiendan es un tren que lleva más bien son dos uno que es de turismo y el otro que es de carga y va a ser un recorrido desde el Istmo de Tehuantepec hasta el Canal de Panamá ustedes no saben qué obra tan magnífica es no nomás se les van a decir no que se está robando el dinero que se va a esto que se va al otro ustedes tienen ocho y para ah bueno ya está conectado don Enrique Huesca nuestro expertísimo en inteligencia artificial y altísima tecnología mi querido Enrique te saludo siempre con mucho gusto y mucho afecto oye estoy estoy entre tantos papeles y apuntes y acordeones que tengo siempre sobre la mesa una nota que ya perdí ¿dónde está la nota? ahí está Enrique Huesca o no aquí estoy aquí estoy a ver dónde está no no está yo a ver no 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 yo voy yo voy con la nota espérate por favor mi querido Enrique pero aquí don Pedro Sánchez está igual que yo espérate 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 dónde está no pero a ver dame la nota la nota a ver dice así la nota y la escuchábamos esta semana con lo que menciona aquí Grupo Bursátil Mexicano y mira te la te la te la te la leo la inteligencia artificial es rentable la empresa estadounidense IAIA inteligencia artificial Open AI AI no AI AI ahí es AI aquí es IA bueno inteligencia artificial está considerando vender las acciones que están en manos de sus empleados a niveles que supondrían una valoración de 86 mil millones de dólares lo que podría convertirla en una de las empresas que no cotizan en bolsa pero de las más valiosas del mundo una empresa privada 86 mil millones de dólares el diario neoyorquino The Wall Street Journal señala en septiembre que Open AI busca inversores en Silicon Valley para obtener una valoración de referencia hasta los 90 mil millones de dólares Open AI es la startup responsable de las distintas versiones chat GPT este sistema de aprendizaje automático para el lenguaje humano y esta aplicación podrá generar los mil millones de ingresos este año según Bloomberg varios inversionistas como Koshla Ventures Sequoia Capital han adquirido acciones de Open AI a través de ofertas públicas de adquisición aunque ya el 49% de esta empresa privada valuada en 90 mil millones de dólares pertenecen a Microsoft mi querido Enrique te escuchamos y efectivamente bueno no sé si tienen presente el auditorio todos los el Wall Street Journal precisamente Oscar Mario organiza una cosa que se llama el Tech Life y este año el Tech Life 2023 pues precisamente lo lideró Sam Altman y Mira Murati que son básicamente el CEO y el CTO de Open AI y efectivamente están en una es una empresa que no ha salido a pública has mencionado más fondos muy relevantes aquel que dirigió Michael Moore Sequoia pero hay otros como Silver Lake y otros fondos que bueno están participando y van a participar en esta pues en esta enorme capacidad recordará el auditorio o tiene debe de tener muy presente el auditorio que esta es quizás la tecnología de la próxima década esta es la tecnología que está transformando muchas industrias de servicios y de manufactura y además está en el centro de la geopolítica por ejemplo recientemente no sé si tiene presente el auditorio la caída de las acciones de NVIDIA ha sido precisamente por una restricción de importación que ha puesto los Estados Unidos para todos los procesadores de inteligencia artificial y estas nuevas restricciones son precisamente para chips que se usan para la inteligencia artificial entonces la inteligencia artificial yo la pondría en tres capas una está la parte de hardware donde participan empresas como NVIDIA en la generación precisamente de microchips o de procesamiento capacidades de hardware para mover esa data empresas que tienen un que generan los modelos o que están detrás para dar soporte o capacidades de automatización hay una empresa en particular que me encantaría que el auditorio empiece a buscar a revisar se llama Scale gracias a un compañero mío de trabajo llegué ayer y llevo 24 horas leyendo sobre esta empresa que trabaja para el sector público empresas de el sector de defensa de los Estados Unidos tiene soluciones para retail para defensa para logística para vehículos para robótica etcétera Scale es una es una empresa que le da genera esa capa intermedia entre el hardware y obviamente viene la empresa que da un servicio último como es OpenAI que mencionabas ahora entonces la inteligencia artificial es una nueva es toda una industria y obviamente tiene están en los aplicativos y en los fronts pero viene generándose una serie de capacidades que veníamos viendo desde la supercomputación esta enorme capacidad que pueden tener no solamente las infraestructuras pero también los algoritmos para procesar data como hemos platicado de distintas fuentes en todo en distintas fuentes de todo el mundo para aplicativos o para personas en todo el mundo entonces pues bueno así efectivamente hay todo un tema yo diría geopolítico y estratégico de defender proteger la capacidad de la inteligencia artificial o los usos de la inteligencia artificial y hay una guerra tecnológica yo diría esta es la nueva guerra tecnológica y lo estamos viendo particularmente en el frente en el frente de guerra ¿no? qué armas se están usando en el conflicto de Israel y Gaza bueno pues la tecnología ya está en todas las áreas productivas de cualquier nación pero también está en la parte armamentística y como mencionaba en este caso de Scale bueno precisamente tiene un uso militar ¿no? este pero también lo estamos viendo digo no solamente del lado del domo de hierro por parte de de Israel sino también en el uso por parte de Hamas de los arsenales los cohetes bueno pues hay distintas funciones este que los sistemas por ejemplo de intercepción los radares los sistemas de intercepción para arrastrar las trayectorias de los proyectiles bueno pues están utilizando sistemas de cálculo para predecir dónde y cuándo el enemigo puede impactar y obviamente Israel que es reconocido como un líder en el sector de la inteligencia artificial y además que tiene inversiones en tecnología muy ligadas a esta a este sector o a este nuevo segmento de producto bueno pues se anticipa y se ve que se está ocupando precisamente para operaciones bélicas y obviamente para mejorar la precisión de los objetivos aéreos y los objetivos de ataque o de protección oye te está preguntando el auditorio de las cinco grandes tecnológicas creo que son más de cinco pero bueno te dicen de las cinco dice cuál es la que más avanza en inteligencia artificial si es Microsoft con la adquisición del 49% de esta compañía cuál sería tu opinión yo creo bueno ya ya la contestaste tú yo creo que que Microsoft es a quien debemos de ver si todo el tiempo este es quien está quien ha hecho más inversiones pero que además este bueno además es una lo ha traído Satya Nadella el CEO de Microsoft ha traído el tema de inteligencia artificial fue quizás el primero en ponerlo sobre la mesa y no solamente son las inversiones que ha intentado como sabemos recientemente ha tenido un tema un revés tuvo Microsoft en el mundo de los videojuegos pero eso no le ha no le ha impedido que genere capacidades entre sus servicios de cloud y sobre todo en esas capacidades que requiere hoy el sector servicios el sector manufactura el sector de productos precisamente para consumir servicios de inteligencia artificial y sin lugar a dudas yo creo que es Microsoft Nadella como dijo en junio de este año que su apuesta todo es toda su apuesta es en inteligencia artificial como declaró el pasado junio el pasado 13 de junio donde básicamente está todo el enfoque de la empresa está en la inteligencia artificial obviamente Google viene detrás también por supuesto las redes sociales utilizan y están utilizando inteligencia artificial y como lo platicábamos hasta hasta la industria aeroespacial recientemente tenemos el reciente anuncio de Lockheed Martin obviamente también tienen todas es decir no hay sector hoy que esté en la punta de lanza de la tecnología o no hay empresa que sea punta de lanza de tecnología aeroespacial servicios banca redes sociales servicios de cloud que no esté apostando a modelos de inteligencia artificial inclusive lo estamos viendo en los modelos de precios carmario o sea quien no entienda que está cambiando inclusive la forma de vender un servicio en la banca por ejemplo viene una revolución que es la capacidad de definir precio en función de muchas condiciones en el momento de la transacción eso va a revolucionar no solamente el modelo los modelos de pago sino va a revolucionar el precio y la competitividad de servicios y de transferencias de dinero en todo el mundo porque va a depender de muchos factores la definición del precio y se van a acabar estas épocas de costos fijos que no tienen ninguna regla de oferta y demanda y esto obviamente va a impactar los servicios de crédito los servicios de scoring los servicios de procesamiento de pagos etcétera entonces pues sí efectivamente OpenAI es quizás hoy el nombre más famoso que se mueve en Menlo Park en Silicon Valley pero creo que vienen detrás otras muchas empresas como mencionaba el caso de Scale que van a dar mucho de qué hablar y obviamente hay otras empresas que van a empezar a enfrentar retos como el caso de NVIDIA que sin lugar a dudas yo le diría al auditorio se va a recuperar esa acción simplemente es una restricción ahora para el mercado chino pero bueno pues hay muchos mercados como el caso del mercado mexicano el mercado brasileño es de las poquititas que fabrican chips no bueno dame tres minutos Enrique Huesca y regreso contigo bueno regreso con nuestro expertísimo en inteligencia artificial y altísima tecnología bueno te están comentando lo que ya hemos platicado contigo Enrique la verdad es que siempre es muy taquillero te mandan a saludar de muchos lados arroba Enrique Huesca lo repito arroba Enrique Huesca dicen es que la inteligencia artificial tiene un avance exponencial es que si es exponencial verdad es que decíamos de inventos no es un invento yo que hay una gran enorme discusión entre sí de bueno las redes las redes pues ya todo era el ciberespacio que siempre ha existido y que se ha ido descubriendo y la inteligencia artificial pues ha mejorado el mundo digital no es un invento es un descubrimiento pero los lapsos se acortan y este avance y actualización avanza casi cada 24 horas Enrique Y sin lugar a dudas Oscar Mario si recordará el auditorio recordarás Oscar Mario que ha sido básicamente en 2023 que hemos que se centró la discusión en el mundo de la tecnología pasamos de la 5G pasamos de las redes sociales del gran debate de TikTok a realmente entrar a estas capas precisamente de procesamiento y es el uso matemático o es la aplicación de las matemáticas en una con mayores capacidades obviamente de procesamiento que nos permiten llegar estos modelos a predecir a encontrar patrones y por supuesto adelantarnos ¿no? de manera inteligente acciones procesos o actividades concretas de los usuarios y del mercado entonces y lo que creo que es muy relevante lo que menciona Oscar Mario y que tiene que ver con lo que el auditorio cuestiona o pregunta que es los aplicativos en todas las industrias y en todos los sectores no importa si son sectores gubernamentales sector privado no importa si dentro del sector privado son servicios son logística son este y la industria alimenticia por ejemplo ¿no? los modelos que hoy tienen los grandes centros de producción agrícolas de California y de Arizona por ejemplo están utilizando modelos de inteligencia artificial para predecir los patrones de consumo que pueden tener distintos tipos de plantas o distintos tipos de semillas dentro de las condiciones o los cambios climáticos que se esperan ya sean por el fenómeno del niño o la niña etcétera es decir es para variar es la magnificencia que tiene la mente humana pero sobre todo pues la aplicación de la ciencia en la mejora de las condiciones de vida lamentablemente también estamos viendo la aplicación de la ciencia la aplicación de la inteligencia artificial para combatirnos entre nosotros ¿no? y por eso mencionaba yo el caso y hay que tenerlo muy presente también la inteligencia artificial está hoy jugando un papel muy relevante en la defensa o en la guerra pero también debe de funcionar y está funcionando para protegernos y también para sistemas de seguridad y de servicios policíacos ¿no? modelos o empresas como Palantir como Scale como OpenAI pues dan servicios no solamente de defensa pero también de protección y seguridad y ahí es donde creo que también debemos de encontrar si hay un enorme riesgo en el uso de la tecnología lo hemos platicado muchas veces o lo platicamos en su momento con la película Oppenheimer ¿no? el riesgo de la energía nuclear bueno siempre está latente el mal uso de la tecnología el mal uso de la ciencia pero la ciencia también es una enorme oportunidad del hombre para mejorar sus condiciones de vida para generar más oportunidades y para darle bienestar a la sociedad en contra de ineficiencias ineficacias o ineptitudes que también tienen algunos sectores de la sociedad ¿no? estoy seguro que en algunos países latinoamericanos estaría dispuesta la población a entregar a la inteligencia artificial algunas decisiones que mal hacen sus gobernantes y servidores públicos este incapaces ¿no? probablemente son mejores predictores en modelos econométricos los modelos de inteligencia artificial que algunos funcionarios públicos pero bueno también es un mal uso puede ser un mal uso el caso de pues en la violencia o la generación este de riesgos adicionales que no existían antes porque no había esta tecnología abierta al mundo y esto creo que es algo importante la democratización de la tecnología es una realidad cuando nace el abaco o cuando nace el compás o cuando nace la brújula pues obviamente tuvo un proceso de transición para democratizarse las brújulas eran pues estos eran bienes preciados para los reyes europeos ¿no? y una vez que se democratizó todos tuvimos una brújula inclusive para ser ser scouts ¿no? y es lo mismo que está sucediendo con la inteligencia artificial hoy no sé si el auditorio lo tiene presente pero muchos millennials y sobre todo genesis asisten al chat GPT para preguntar cualquier cosa ya inclusive hay una sustitución de Google en lugar de ir y preguntarle a Google o en lugar de ir y hacer una traducción en Google las nuevas generaciones las generaciones los Gen Z sobre todo van al chat GPT y generan documentos y obviamente las universidades empiezan a tener una discusión ¿qué es lo que tenemos que modificar? ¿tenemos que evaluar el resultado el outcome o tenemos que evaluar la pregunta que se le hace al chat y a la inteligencia artificial es decir el uso de la tecnología en sí misma nos debe dar la oportunidad de enfocarnos en lo importante y no necesariamente en lo accesorio en la substancia ¿no? como diría Aristóteles entonces es una enorme oportunidad para inclusive repensar el mundo académico ¿queremos que el estudiante entienda el proceso? ¿queremos que el estudiante aprenda a preguntar? ¿queremos que el estudiante aprenda a aplicar la tecnología? ¿o queremos que simplemente nos dé un ensayo? quizás hoy realmente va a dejar de ser relevante en sí mismo el ensayo la construcción del documento sino más bien la tesis y la hipótesis y la pregunta que generó ese modelo cualitativo cuantitativo para llegar a una conclusión que no nos habíamos preguntado porque no teníamos la tecnología para procesar terabytes de data ¿no? y eso creo que es la enorme oportunidad ayudarnos a entender la tecnología nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a generar mejores condiciones de vida para los más desafortunados si nuestra vida pasa sin aplicar todos estos beneficios del desarrollo económico y del desarrollo científico y del desarrollo intelectual del hombre para beneficio de otros pues creo que hemos perdido hemos perdido la oportunidad de la tecnología oye Tete ya lo han escrito cuando hablamos contigo pero así lo ponen ahorita esto llega desde San Diego California allá en Estados Unidos dice la inteligencia ciudad ¿mandé? bellísima ciudad y hay que decirlo al auditorio una de las más bonitas del mundo yo diría órale bueno oye dice la inteligencia artificial oye pero que quiten el problema de los homeless pero bueno ese es otro punto oye a ver dicen la inteligencia artificial debería sustituir a la clase política mexicana porque todavía la inteligencia artificial no posee los vicios de la inteligencia humana y entre otras ventajas no habría ¿qué? no habría pues no habría corrupción hay palabras que no entiendo pero ya lo hemos platicado ¿no? la inteligencia todavía no tiene emociones la inteligencia artificial emociones sentimientos y vicios de la inteligencia humana imagínate que la clase política en este país fuera toda inteligencia artificial pues no habría desvío de los recursos públicos entre otras cosas ¿no? no le daría todavía sin lugar a dudas la tecnología nos puede dar enormes oportunidades para acabar pues con el gran problema que tiene el ser humano cuando tiene que servir y regular a la mayoría ¿no? al bien público que es la discrecionalidad ¿no? yo creo que ahí es donde los hombres no necesariamente tenemos una mala intención no necesariamente hay casos de malos resultados en el servicio público que no necesariamente son producto de una de una mala intención simplemente a veces son producto de ineptitud de incapacidad y yo creo que la tecnología pues puede subsanar precisamente muchas como bien dices los malos componentes cualitativos de la corrupción pero también los malos componentes cualitativos de la ineptitud ¿no? que a veces simplemente no no se obtienen los resultados esperados porque se es incapaz de obtener esos resultados esperados te decían Enrique está bueno porque luego contestaron le decía Enrique Huesca es que pues hay un gran debate ¿no? la inteligencia artificial debería sustituir a la política porque todavía no posee los vicios de la inteligencia humana y entre otras cosas evitaría la corrupción y luego contestan del auditorio y dicen no, no, mire espérense la excepción sería la inteligencia artificial fabricada por técnicos mexicanos por supuesto efectivamente bueno es que los americanos los americanos tienen una frase que es muy buena que es el input te va a dar el output o el outcome ¿no? entonces si tú introduces cosas malas te saldrá algo malo y lo mismo la inteligencia artificial es decir trabaja sobre la data que le demos entonces habrá que darle la data correcta en México ¿no? o la data que esperamos recibir el producto que queremos recibir podemos también construir modelos este pues eso corruptos de origen o podemos construir modelos que generen oportunidades pero también algo importante de que sea científicos mexicanos o que sean datos mexicanos o sean capacidades intelectuales mexicanas es que también es cierto que los resultados que funcionan en otras partes del mundo escarmario auditorio no necesariamente funcionan en nuestros países digo esta frase tan trillada la tropicalización de la tecnología o la tropicalización de la ciencia pues a veces es cierto hay cosas que funcionan en la sociedad estadounidense o alemana que no funcionan en la sociedad española o en la sociedad mexicana pero bueno habrá que apostar por lo bueno y no por lo malo enrique huesca un abrazo gracias te escuchamos arroba enrique huesca verdad arroba enrique huesca y nos vemos la próxima semana y nos escuchamos y gracias escarmario auditorio por el tiempo gracias enrique huesca juan manuel de anda a ver todo el espacio este para juan manuel unos ocho minutos juan si oscar mario bueno pues ayer fue día de fichajes tanto en el equipo de claudia sheinbaum como en el de xochitl galves la ex jefa de gobierno suma a su campaña a alejandro encinas subsecretario de derechos humanos y por cierto escarmario hace unos momentos el presidente lópez obrador anuncia que arturo medina el actual procurador fiscal pues va a sustituir a alejandro encinas como subsecretario de derechos humanos en la secretaría de gobernación y bueno de parte del también dicen que en fecha próxima se va a incorporar al equipo de de claudia sheinbaum la senadora olga sánchez cordero y también la ex titular de economía tatiana clutia y por parte de xochitl galves bueno pues invita a enrique de la madrid con quien ya platicaste hace unos momentos para que coordinen las mesas de trabajo para la construcción de su proyecto de gobierno que mientras se extinguen trece fideicomisos del poder judicial los diputados de morena y sus aliados aprueban la creación de otros que serán conformados a través del cobro de una cuota con los ingresos brutos de concesionarios privados de aeropuertos para financiar las terminales aéreas que administran los militares que luego de que morena dejó fuera a la senadora lucía mesa para competir por la candidatura al gobierno de morelos es cuestión de horas para que la legisladora anuncie su salida del partido guinda para irse a movimiento ciudadano por cierto este fin de semana se llevará a cabo el levantamiento de encuestas de morena para elegir a sus candidatos en ocho estados y también en la ciudad de méxico para que el 30 de octubre se den a conocer los nombres de los triunfadores que la decisión del INE de que sean cinco mujeres y cuatro hombres los que se dividan en el tema de género las candidaturas a las nueve no estados que estarán en disputa en junio próximo pues dicen que alterará la ruta que se habían fijado los partidos y es un adelanto de cómo se plantearán también las cuotas de género en las diputaciones senadurías y otros cargos de elección popular y hay que estar muy atentos y pendientes Oscar Mario porque al parecer hoy el pleno del consejo el instituto el INE podría pues dar el visto bueno justamente para imponer esto cinco mujeres y cuatro hombres que la ocurrencia de incorporar trenes de pasajeros a las vías de carga como lo plantea el presidente López Obrador solo se explica por la falta de conocimiento que se tiene sobre el funcionamiento de este sector los ferrocarriles de carga avanzan a una velocidad menor y entorpecen un servicio de pasajeros por lo que los usuarios difícilmente pagarán por un servicio más lento por tal razón no es viable ni rentable incorporar trenes de pasajeros a las vías de carga que para hoy se prevé otra sesión maratónica en la Cámara de Diputados pues se tiene prevista la discusión en lo particular de la Ley de Ingresos dos mil veinticuatro para la cual los partidos de oposición tienen una lista de tres mil reservas al dictamen principalmente en lo que se refiere al endeudamiento propuesto para el próximo año que para la cumbre sobre migración que se llevará a cabo el domingo en Chiapas ya confirmaron su asistencia los presidentes de Colombia Gustavo Petro Cuba Miguel Díaz Canel Honduras Xiomara Castro Haití Ariel Henry Venezuela Nicolás Maduro Ecuador Guillermo Lazo y Guatemala Alejandro Yamatey aún faltan por confirmar los mandatarios del Salvador Belice Costa Rica Panamá y Nicaragua que en una entrevista con un diario especializado en deportes el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco adelanta que tiene en mente producir una bioserie sobre su paso por la política en la que dice bueno va a contar todas las porquerías que ha visto dicen los analistas que será interesante saber si el Cuauhtémoc Blanco hablará sobre las fotografías en las que aparece acompañado por varios líderes de grupos delictivos o de cómo fue que dejó en la ruina las finanzas del ayuntamiento de Cuernavaca cuando estuvo al frente de esta de esa administración de pena ajena dicen los analistas las declaraciones de la diputada del partido del trabajo Dionisia Vázquez quien aseguró que el Tren Maya es una mega obra que correrá del Istmo de Tehuantepec hasta el canal de Panamá dicen que muchos legisladores se aguantaron la risa por aquello de que se fuera a sentir ofendida pero eso sí fue la comidilla en las redes sociales que uno de los avances que podrá plantear en su próximo informe de gobierno a la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado es en el rubro de la educación y es que en lo que va de su administración se han destinado cerca de mil 600 millones de pesos en la promoción a docentes de educación indígena bilingüe además de otros 42 millones para estímulos en promoción a docentes de educación básica dada la importancia que tiene el sector magisterial el Sindicato Nacional del Monte de Piedad prorrogó para el 18 de noviembre el estallido de la huelga que estaba programada para el día de ayer los trabajadores presentaron un pliego petitorio que entre otras cosas incluye un incremento salarial de doce por ciento y comentaron una caricatura un cartón Oscar Mario que publica hoy el periódico La Jornada de Magú pregunta o más bien dice afirma una persona que está en el AIFA fue un fracaso la operación de rescate en Israel y le dice una persona vestida con uniforme militar trajimos 720 mexicanos y le responde ninguno se llama Tomás Cerón ah faltó faltó Tomás Cerón entre los que tenían que traer de Israel dice sí fueron 720 los mexicanos que se trajeron o que salieron de Israel a México pero ninguno se llama Tomás Cerón luego alguien decían de Guasa decían Tomás Cerón puede inventar que estaba en el hospital pues sí para que no para que no lo busquen dos perseguidos podrían argumentar eso pues sí perfecto algo más nada más y bueno repito atentos a lo que hoy pueda decidir el INE en relación a cómo se repartirían al parecer se va a imponer el INE cinco mujeres cuatro hombres para las ocho gubernaturas y la ciudad de México el dólar tienes ahí no lo tienes ahí sí el dólar está en 18 con 27 18 con 27 y las bolsas pues mixtas pero en su mayoría pintadas de rojo de rojo bueno pues sigue la tensión la tensión en Medio Oriente y bueno pues muy muy pendientes ¿no? porque ya no solo es jamás sino Hezbollah y pues a ver qué dice Irán ¿no? en todo esto bueno en fin bueno siempre me da muchísimo gusto recibir y platicar en el estudio con Tony Cerdán Tony Cerdán quien es vocera y embajadora de Soñare doña Antonieta Cerdán Tony Cerdán que gustazo ¿eh? que gusto Oscar Mario hola Juan Manuel con mucha energía con mucha vitalidad con muy buenas noticias para toda tu audiencia todas aquellas personas que sufren porque se sufre de no dormir bien aunque no lo crean la gente que no duerme bien anda el siguiente día totalmente cansado demacrado con mala concentración se siente enfermo mal humor se pelea con todo el mundo y demás muchas veces le echamos la culpa a lo que sea decimos es que mi hijo se pasó conmigo es que cené demasiado es que fíjate que estaba muy nervioso pero el principal problema está en tu colchón ¿ya voltearon a ver en qué condiciones está su colchón? sí y yo que es fundamental para un buen descanso por supuesto las repercusiones de razón científicamente de no dormir bien son brutales son brutales de hecho estaba leyendo un artículo el día de ayer la gente que no duerme bien hay cosas tan importantes en nuestro cerebro que suceden como por ejemplo si no descansamos bien nuestro cerebro se empieza a encoger así literal se empieza a encoger y entonces ahí tenemos dificultad con los sentidos con el lenguaje con el tacto con la movilidad otra cosa el sistema glinfático hace algo muy parecido lo que hacen nuestros riñones mientras dormimos cuando dormimos bien si no dormimos no pasa esto entonces nuestros riñones eliminan toxinas y proteínas que ya no sirven en nuestro cuerpo mientras estamos durmiendo y descansando correctamente lo mismo pasa con nuestro cerebro el sistema glinfático empieza a depurar esas toxinas que ya no necesita el cuerpo si no duermes bien por supuesto que esto no va a pasar ahora una pregunta que siempre me hacen que dicen que el no dormir bien engorda claro que sí no descansar bien engorda la hormona de la saciedad la hormona de ahora sí del apetito se vuelve loca literal en la noche y empezamos a sentir más hambre más ansiedad y empezamos a comer entonces cuando dormimos bien también nos va a ayudar a mantener nuestro peso idealmente así que señoras y señores hay mil razones para transformar nuestro descanso para no cambiar ese colchón que tienen en casa que es muy caro cambiar por uno nuevo lo que tienen que hacer es darle nueva vida es renovarlo sencillito tú ya sabes cómo son que siete horas que debes dormir siete horas como mínimo o sea lo ideal es siempre ocho horas entre ocho y nueve horas sería lo ideal a la edad que sea a la edad que sea digo obviamente los pequeñitos tienen que dormir más pero nosotros como adultos y más si vivimos en un mundo de estrés con un ritmo agitado la única forma de equilibrar nuestros sistemas es teniendo ese equilibrio con tus ocho nueve horas de descanso así que bueno los quiero invitar a que marquen ahorita bueno le decimos una vez a ver da una vez el teléfono marquen ahorita y ahorita les damos la super promoción 5541664077 repito 5541664077 empiecen a marcar porque de entrada les voy a dar siete regalos en el aniversario Zoriano siempre me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Grupo Fórmula en Polanco en la Ciudad de México a Toni Cerdán ella es vocera y embajadora de Soñare hablabas de la importancia del descanso de dormir bien Toni claro que si Oscar Amario efectivamente muchas cosas ni siquiera nos imaginamos de que forma nos puede afectar el mal descanso si ustedes de verdad quieren transformar su sueño el día de hoy les vamos a dar la gran oportunidad de que prueben la línea Soñare sin compromiso alguno a que me refiero que ustedes empiezan a marcar ahorita al teléfono que les voy a decir que es el 5541-664077 repito 5541-664077 duerman una noche bueno no una noche no porque una no es ninguna vamos a irnos a 100 noches escuche 100 noches de satisfacción total para que usen el cubrecolchón Soñare Extra Confort 3 meses Oscar Amario es muchísimo y si no les gusta si no se acomodan si no vieron una gran mejoría un abismo de diferencia en su descanso les vamos a regresar su dinero íntegro sin hacerles una sola pregunta ahora tú me decías cómo vamos a consentir ahorita en el corte cómo vamos a consentir al público qué les vamos a dar de especial el día de hoy les vamos a dar 7 regalos 7 regalos por primera vez aquí en fórmula a las personas que marquen ahora al 5541664077 ustedes van a tener de regalo un cubrecolchón Soñare Extra Confort en el tamaño que quieran individual matrimonial queen o hasta el grande que es king size de regalo le voy a mandar no una sino dos almohadas Soñare Fusion las originales por supuesto las auténticas con las famosas microfibras de gel que alinean cabeza, cuello y espalda que liberan los ronquidos van dos almohadas completamente gratis o sea que vamos con tres regalos cuarto regalo le voy a mandar un set de sábanas Soñare que son una chulada más frescas que el guino más suavecitas que el mismo algodón vamos cuatro regalos de regalo extra les vamos a mandar el envío no van a pagar nada de envío les vamos a dar hasta 12 meses sin intereses también y cerramos el último regalo con la garantía de satisfacción total o la devolución de su dinero todos estos siete regalos se los vamos a dar solamente con la compra de un cubre colchón Soñare extra confort con descuento especial que tienen que hacer apurarse tienen solamente 30 minutos siendo las 9.48 de la mañana marquen ahora el 5541 664077 5541 664077 recuerde que aceptamos tarjetas de crédito de débito pago contra entrega y le repito uno de nuestros regalos son los meses sin intereses usted paga un cubre colchón otro va completamente gratis los elige del tamaño que quiera si quiere que sean del mismo tamaño perfecto si quiere que sean diferentes igual entonces paga uno el otro es gratis de regalo dos almohadas de regalo el set de sábanas el envío completamente gratis los meses sin intereses y la garantía de satisfacción total por si fuera poco ¿cuántas noches de garantía dices? 100 noches querido es un montón es una vida 100 noches de satisfacción total o la devolución de su dinero así que marcar 5541 664077 5541 664077 y le voy a pedir de favor especial en cuanto usted reciba su paquete y lo pruebe en su descanso de ensueño compártanos su testimonio díganos cómo le cambió la vida la familia Soñare 5541 664077 5541 664077 y recuerda que lo más importante es que entre dormir y descansar Soñare es la diferencia bueno pues la garantía también de Tony Cerdán vocera y embajadora de la marca Soñare gracias Tony siempre es un gusto muchísimas gracias que tengan excelente día nos vemos pronto muy pronto gracias a Tony Cerdán y bueno también me da mucho gusto recibiendo el estudio al licenciado Fernando Ansures él es fundador y CEO de Exma que es Exma Exma 2023 Heroes and Doers el evento de inspiración más grande del mundo que llega al Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México el próximo martes pues ya casi martes 24 y miércoles 25 de este mes un espacio que entre otras cosas contará con la presencia de el super famosísimo siete veces ganador del Super Bowl de la NFL Tom Brady Fernando que gusto que gusto igualmente estar con ustedes y con todo el apoyo que nos han dado cuéntame del evento mira el evento es un super evento 24-25 de octubre Auditorio Nacional es uno de los pocos eventos masivos que se hace educativos que se hace en el Auditorio Nacional y esto ya es el 24 de octubre vamos a tener como bien lo decías a Tom Brady siete veces ganador de Super Bowls a Chicharito Hernández vamos a tener a Arturo Ilazayuf a Arturo Ilazayende a Fernanda Familiar un panel digital extraordinario quienes deben de asistir mira entre emprendedores a ver primero dime el objetivo y quienes deben de asistir el objetivo es llevar a las personas que normalmente se la pasan solamente soñando y nunca bajan y accionan esos sueños a que por favor se pongan una meta y empiecen a accionar todos los días un 1% te hace la diferencia en un año si eso lo haces hábito la vida te transforma la gente sueña mucho ejecuta muy poco entonces el objetivo es inspirarlos y darles herramientas para que puedan accionar esto y entender y saber del éxito de estos personajes por supuesto porque todos ellos Tom Brady Javier Chicharito Hernández Tom Biliu Arturo Elías Vilma Niñez Fernanda Familiar Arturo Islas Dane Walker David Meltzer Ingrid Coronado y otros más si son 30 más de 30 personajes son dos días son dos días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde llenos de muchísimo conocimiento que vamos a tener ahí una encerrona que vale la pena una buena encerrona de conocimiento es una inversión es que de verdad es una inversión cuál es la mejor inversión que puede ser o irte de vacaciones o meterlo en conocimiento porque el conocimiento te da retorno no solamente de inversión sino retorno de conocimiento y eso nos gusta muchísimo en Exma me preguntabas quién puede acudir un emprendedor un empresario y una persona que tenga en sus deseos comenzar un negocio o quiera cambiar sus hábitos de vida también porque vamos a tener liderazgo estrategia innovación construcción de marca marketing digital inteligencia artificial creatividad entre otras otras áreas sí oye están preguntando a qué hora ya dijiste el horario de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde ambos días y toda la información la pueden encontrar en www.exma.com.mx eso es www.exma ¿a ver si puedes repetir eso? claro que sí www.exma.com.mx ahí viene toda la información de a qué hora habla cada uno qué tipo de membresía héroes y hacedores pues heroes and doers en inglés héroes y hacedores la palabra hacedor en español no es tan ejecutores sería o exitosos o exitosos de acuerdo el tema del éxito es que tienes que ejecutar todos los días y el problema de muchas personas es que sueñan comienzan algo lo dejan a la mitad y estaban tan cerca de continuar haciendo las cosas que ahí es donde se hace la diferencia y te conviertes en un héroe bueno pero lo que decías invierta usted ¿no? unas horas el martes 24 y el miércoles 25 de octubre acuda al auditorio nacional a este evento Exma 2023 Heroes and Doers 9 de la mañana a 6 de la tarde los dos días ¿no? los dos días das otra vez la página claro que sí www.exma.com.mx exma.com.mx exactamente perfecto que sí puedes adquirir los boletos ahí sí las son membresías son membresías cualquier membresía te da derecho a que después puedas regresar consumir ese material y los otros materiales de los nueve años que llevamos haciendo eventos están las conferencias de Barack Obama de Tony Robbins de Richard Branson entre muchos otros fundadores que hemos tenido en esta ya nueve bueno y ahora este grupo de exitosos para escucharlos para convivir con ellos me imagino también sí también va a haber oportunidades de meet and greet de estar con ellos de pasar un tiempo por supuesto bueno Tom Brady y compañía el próximo 24 martes y 25 de la próxima semana 24 y 25 de octubre martes y miércoles de la próxima semana de nueve de la mañana a seis de la tarde auditorio nacional otra vez por favor exma exma.com exma.com.mx y será un placer tenerlos como bien decías que inviertan en ellos que inviertan en su conocimiento y es una buena inversión de tiempo bueno Fernando Ansúres fundador y CEO de Exma la más grande plataforma de marketing estás escuchando Grupo Fórmula abriendo la conversación